Un bus de la policía se despistó y atropelló a una comerciante quien lamentablemente perdió la vida de manera instantánea en San Juan de Miraflores. El chofer responsable de este fatal accidente estaría con la licencia vencida. Un despiste inexplicable y una madre que no perdía las esperanzas de rescatar con vida a su hija que se encontraba atrapada debajo de este bus. Mi hija está viva, está ahí luchando por su vida y no hacen nada señores, no hacen nada. Hasta el momento nadie se explica cómo esta unidad que trasladaba a cadetes de la policía se pudo haber despistado, sobre todo cuando se encontraba subiendo una pendiente en la avenida Los Álamos en San Juan de Miraflores. Ha venido embalado el carro, ha venido mi hija recién detrás de su mercadería y este carro ha venido a toda velocidad. Testigos aseguran que habría estado en competencia con otro bus de la policía. A través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de algunos comercios se observa a los dos buses, uno detrás del otro a una distancia prudente. Tampoco se observa una alta velocidad. Sin embargo, la unidad tuvo la fuerza para subirse a la vereda, romper parte del concreto, estrellándose finalmente contra un poste de energía eléctrica que detuvo su marcha. Casi una hora después de lo ocurrido, bomberos, policías y vecinos con ayuda de una pala mecánica lograron rescatar el cuerpo ya sin vida de Yemi Pacher Requena, de 35 años. Según su familia, Yemi era una comerciante de verduras que tenía su puesto de venta en esta calle junto a sus dos hermanos, pero ella fue la primera en llegar e instalarse. El director de la escuela policial lamentó lo ocurrido. Señaló que la unidad se encontraba trasladando a cadetes de esta institución, desde Puente Piedra, a la Escuela de Oficiales de la Policía, para un ensayo del 29 de julio. Está la unidad de investigación de accidente de tránsito para determinar las causas del accidente de tránsito. El conductor, que es un suboficial de la Policía Nacional, ya ha sido trasladado a la comisaría, va a ser sometido a todos los exámenes que correspondan, dosaje tílico y otras pruebas más que dispone el Ministerio Público. El conductor fue identificado como Freddy Benítez Carreño. El general tuvo que escuchar el reclamo de la familia de la víctima que no podían contener su indignación. Según estos documentos, el chofer de este bus estaría con la licencia vencida. Una situación que complicaría no solo la situación de Freddy Benítez Carreño, sino también de la institución policial, al no tener un control sobre su personal. ¿Cómo que no tendría documentos?